Buenas tardes compañeros, a nosotros nos tocó lo que es la hipótesis inductiva. Bueno, les voy a explicar un poquito sobre eso. Este tipo de hipótesis parte de la observación y más que nada el objetivo es que le deja a la persona más que nada la experiencia. Parte más que nada de lo particular a lo general. Y bueno, el método más que nada consiste en la parte de la observación, parte del método científico. Aquí en la parte de la observación la persona se va a dar a la tarea de investigar, de observar a fondo en qué consiste el fenómeno. De ahí posteriormente clasificarán, se trae ciertos fenómenos para poder llegar a su análisis. Aquí en este punto se va a dar a la tarea de estudiar a fondo estos fenómenos. Ocurrirá una serie de preguntas, puede haber, existir problemas. Y posteriormente se dará una solución a este tipo de problema. Aquí en esta etapa ocurrirá el razonamiento. Aquí es donde la persona se dará la tarea de pensar, razonar, profundizar, en qué consiste más que nada su estudio. Y finalmente aquí la persona llegará a una solución. A continuación mi compañero resume para dar algunos ejemplos de este tipo de hipótesis. Como lo mencionaba mi compañera, se inicia de tres casos particulares. Primero los analizamos. Después, ¿cuál es su resultado? Pues llegamos a un caso general, por lo cual generamos una intucción. A ver, sería la parte inductiva. En ejemplos, un ejemplo sería a Julio, a Luis, y a mí nos gusta PHP, la GML5 y Shishan. A mí también me gusta Java, por lo tanto, a Julio, a Luis, les deben de gustar Java. Otro ejemplo sería, José programó mal la sintaxis del programa, entonces le lanzó un error. Por lo tanto, si programamos mal la sintaxis, nos va a dar como resultado un error en el programa. Bueno, eso sería todo de parte de la hipótesis inductiva. Muchas gracias.